En este mundo nada está de más Te vas y vienes cuando quieres No estás en algún lugar ¿Y qué hacer si yo no quiero una vida normal? Dentro de esta era digital Yo quiero estar rodeada de campo Que se respete la madre tierra natural Porque normal en estos tiempos ya no es normal Si esto no es cosa natural Me han dicho que en este mundo nada está de más Todo perfecto está Marchando tan natural Y es que hoy en día los guerreros de los cielos y los suelos se han perdido En el largo sueño El sueño de papel ¿Cuántos cuerpos de plástico rellenó? ¿Cómo rellenan de alimento a nuestros cerdos? No es normal Si esto no es cosa normal Si esto no es cosa natural Me han dicho que en este mundo nada está de más Todo perfecto está Marchando tan natural No es malo No séways ¿Qué es eso? No sé si esto no es despegable Gracias por ver el video.